Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a hablar, primero quería aclarar un poquito el título porque dentro de este título Medicina Mente Cuerpo se engloban muchas cosas y a lo mejor es un poco confuso. El enfoque que nosotros vamos a hacer es un enfoque más desde el punto de vista psicoanalítico que es mi formación, yo soy internista y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y bueno vamos a enfocar un poco la cuestión desde ahí, ya sé que dentro de Medicina Mente Cuerpo pues se engloban muchas cosas y dentro de Técnicas Mente Cuerpo pues muchas más, el yoga, el mindfulness, etcétera, etcétera que tienen mucha validez y que en las últimas guías americanas se demostraba la validez de muchas intervenciones como el mindfulness, el yoga, etcétera en los pacientes con cáncer. de la reducción de ansiedad, de la reducción de depresión y de muchos otros efectos que ahora iremos viendo pero el enfoque que hacemos nosotros es un enfoque integrativo, la terapia está incluida, el enfoque Mente Cuerpo está incluido dentro de una atención global del paciente que ahora vamos a ir viendo. Bueno, he empezado con una frase de William Shakespeare que dice Dad palabra al dolor, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe. ¿Vale? Esto es un poco la idea de la que partimos, la psicosomática, es decir, hay conflictos emocionales y conflictos psíquicos que pueden desembocar en un trastorno orgánico, en un trastorno del cuerpo. Esta frase me parece súper importante, es una frase de una de las guías del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, del INH que dice que millones de personas que hoy están vivas tienen antecedentes de cáncer. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque hay mucha gente que se cura del cáncer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar la palabra muerte de la palabra cáncer que no es fácil porque es como la primera representación que te viene cuando te dan ese diagnóstico. La escritora Susan Sontan escribió un libro en el que contaba su experiencia con su cáncer y ella habla de la teoría del shock. La teoría del shock es que te dejan en tal estado que ya te empiezan a meter en una rueda donde parece que no tienes capacidad de decisión y ahora te dicen y ahora viene la quimio y ahora viene la cirugía y ahora viene la radioterapia, pero nadie te dice estos son los efectos secundarios, estas son las opciones, qué quieres elegir, cómo te quieres tratar. Es muy raro que suceda eso. Entonces Susan Sontan dice eso, que te dejan en shock y ahí te tienes que dejar llevar por la rueda del sistema. Este es un proyecto que se llama Radical Remission y este es un libro concretamente de la doctora Kelly Turner en torno a las remisiones espontáneas. Los fenómenos excepcionales o los fenómenos marginales o menos frecuentes son muy interesantes porque hay un porcentaje de tumores que de repente desaparecen espontáneamente, entre comillas. Ahora vamos a ver que no están espontáneamente, porque hay una serie de pacientes que no aceptan la quimio, que no aceptan la radioterapia, que no son despreciables, no es un número despreciable de casos y que de repente cuando van a la próxima revisión ya no tienen tumor. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces esto es muy interesante de estudiar. Esta doctora Kelly Turner lo estudia en este libro y hay todo un proyecto de recogida de casos donde se pueden reportar todos los casos donde hay documentación médica que efectivamente demuestra que ese paciente tenía un tumor y que ese tumor ha desaparecido. Pero quizá las remisiones espontáneas no son tan espontáneas. Esto es un fenómeno que en ciencia es muy interesante. Vamos a estudiar lo raro, lo inusual, a ver qué está pasando aquí, porque este grupo de pacientes están remitiendo espontáneamente. Vamos a estudiarlo, a ver qué características tienen para remitir espontáneamente, entre comillas, ¿no? Como digo. Bien, pues estas características, esta autora las divide en nueve. Todos estos pacientes cambiaron radicalmente su dieta. Muy importante, ¿vale? Lo veremos, pero uno de los pilares de la medicina integrativa es la nutrición. Y todavía hoy muchos oncólogos le dicen a los pacientes oncológicos coma usted lo que quiera. Y eso no es muy correcto. ¿Vale? Dentro, a ver, dentro de que hay que hacer una dieta que sea apetecible para el paciente, pero no le puedes dejar totalmente desorientado sin darle unas directrices de lo que puede o no puede comer o de los alimentos que son beneficiosos o no para él. Todos tomaban suplementos y fitoterapia. Todos tomaron el control de su propia salud. Esto es muy importante en medicina integrativa. ¿Se deja de ser un paciente pasivo que va al médico a recibir pasivamente una información y a comenzar un tratamiento en el que él no tiene que involucrarse ni hacer cambios en sus hábitos de vida? A un paciente proactivo que se tiene que implicar en su tratamiento, que tiene que hacer cambios, porque si ha enfermado quizá es porque algo le ha llevado a enfermar. Entonces vamos a ver cómo podemos transformar ese algo y en ese algo tiene que estar el paciente implicado en esos cambios. ¿Siguieron su intuición? ¿Liberaron las emociones reprimidas? Esto es súper importante. Todos los pacientes utilizaron alguna otra técnica o psicología, mindfulness, yoga, todas estas técnicas para trabajar sus emociones reprimidas. ¿Potenciaron las emociones positivas? Es decir, intentaron hacer cosas que les hacían bien en vez de meterse en jaleos que generaban culpa, que generaban malestar. Todos tenían una red de apoyo social importante, familiar, amigos, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Profundizaron en sus conexiones mentales, introspección, autoconocimiento, trabajaron los sentimientos de culpa. Y otra cosa muy, muy importante es que todos tenían una buena razón para vivir, es decir, todos querían seguir vivos por algo, para alguien. Nosotros hacemos generalmente las cosas para otros, los humanos, que a veces somos nosotros mismos, nos incluimos en esos otros. Bien, este es un estudio muy interesante del doctor Elio Rossi, que es el doctor Elio Rossi, es un oncólogo, es asiduo de los congresos de medicina integrativa en Europa, y es homeópata. Y él tiene en la región de Toscana una unidad de oncología integrativa. Y está publicando muchas cosas muy interesantes. Ellos hacen quimioterapia, hacen radioterapia, hacen las técnicas convencionales, pero le suman a esto otras técnicas de la medicina integrativa. Y además un enfoque integrativo, porque la medicina integrativa no es una suma de técnicas, sino que es una manera de concebir al profesional y al paciente de un modo diferente. Esto de paciente proactivo es muy importante. Profesional empático también es muy importante en la medicina integrativa. Bien, pues este doctor dice algo que, curioso, es todo lo contrario a lo que están diciendo últimamente los medios de comunicación sobre la medicina integrativa. Ellos dicen que el riesgo de la homeopatía, por ejemplo, es que los pacientes abandonen el tratamiento oncológico convencional. Pues eso no es verdad. Eso pasa justo al revés. Cuando un paciente está siguiendo un tratamiento de medicina complementaria, aumenta la adherencia al tratamiento oncológico convencional. Es al revés. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes suelen tener menos efectos secundarios, con lo cual siguen mejor el tratamiento. Entonces siempre se trata de sumar y no de restar. No vamos a quitarle los pacientes a los oncólogos, vamos a ayudarles, vamos a ayudar al paciente. Bien, dentro de este tratamiento integrativo del cáncer que hemos nombrado, por tanto, tiene que haber una importancia crucial de la dieta, tiene que ser una dieta antiinflamatoria, hay que quitar los venenos blancos, ¿no? Toman el azúcar, las harinas, la leche, los lácteos. Se ha visto que, bueno, la OMS recomienda 10 gramos de azúcar al día como máximo y estamos tomando con una lata de Coca-Cola 30 gramos de azúcar. O sea, es una pasada, ¿no? Con una sola Coca-Cola es tres veces más de lo que recomiendan de azúcar diariamente. En este sentido, además de esta dieta antiinflamatoria, pueden ser muy útiles los ayunos intermitentes y las dietas cetogénicas. Es decir, ¿cuál es, en realidad, la finalidad de todas estas dietas? Reducir el aporte de glucosa al tumor, ¿vale? Una célula tumoral consume unas 200 veces más glucosa que una célula normal. Entonces, si nosotros le dejamos sin alimento, esa célula termina muriendo. Suplementación nutricional, muy importante. Un ejemplo, he traído un ejemplo, hay muchos suplementos que se pueden dar a un paciente oncológico, pero uno tan sencillo como la vitamina D. La vitamina D, que era una hormona que hasta ahora, antes era considerada una vitamina, ahora es considerada una hormona, que inmunomodula, que ayuda a que el sistema inmune funcione correctamente y que hay varios estudios clínicos que demuestran que una vitamina D baja predispone al desarrollo de tumores. Entonces, siempre tenemos que, digamos, compensar esos niveles de vitamina D. Programa de ejercicio, también el ejercicio es muy importante, también ha mejorado la supervivencia de los pacientes con cáncer. Un elemento muy interesante y muy novedoso es la oncotermia. La oncotermia en cáncer también potencia la acción de la quimioterapia. La suma de oncotermia con quimioterapia reduce los tumores y ayuda a aumentar la supervivencia. Y luego, por supuesto, en lo que estamos hoy, que son las técnicas mente-cuerpo. He querido hacer este recorrido para que, ahora nos vamos a centrar ahí, para que veáis que nosotros no abordamos al paciente solamente desde un punto de vista aislado, aunque a veces es lo más fundamental y lo más importante esto. Cuando hacemos una historia de un paciente oncológico, generalmente a pocos oncólogos se les ocurre preguntar con qué relacionan el comienzo del tumor los pacientes. Y muchas veces nos sorprendemos, nos sorprendemos mucho, porque lo que se llama en medicina patocronia, es decir, la historia de la enfermedad, es cómo esa enfermedad, en qué momento de la vida del paciente esa enfermedad aparece. Y, pues, yo he tenido muchos casos, por ejemplo, que ha aparecido después de una muerte de un familiar querido. Ahora tengo una paciente con un cáncer de mama que ha estado hasta hace tres meses atendiendo a su madre que se estaba muriendo de un cáncer de páncreas. Y la madre, una vez, una de las noches que se levantaba y ella al final se puso nerviosa porque era levantarse 15 veces por la noche al baño, a veces se caían. Entonces, en una de esas, ella le gritó, se puso muy nerviosa y le gritó y la madre le dijo, ojalá tuvieras tú lo que tengo yo. Y a los tres meses, un cáncer de mama. Entonces, quiero decir que la cuestión psíquica es muy importante. Yo no digo que eso sea la causa, pero desde luego tiene mucho impacto. Esta es una página de oncología integrativa donde plantea también estos tratamientos integrativos que incluyen las cuestiones de medicina mente-cuerpo. De hecho, en la guía de, tiene un nombre muy feo en castellano, ASCO, pero es la Asociación de Cáncer de Estados Unidos, la Asociación de Oncología Clínica de Estados Unidos. Y estas guías del ASCO incluyen las guías de SIO, las guías de la Sociedad de Oncología Integrativa. Y dentro de esas guías, ya digo, están incluidas las, el abordaje mediante técnicas mente-cuerpo. Esto sería un abordaje integrativo. La oncología integrativa suma a los tratamientos convencionales a los tratamientos de medicinas complementarias, CAM, basados en la evidencia. Cambios en el estilo de vida son fundamentales. No podemos seguir, si nos hemos enfermado, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Tenemos que cambiar. Y alguien nos tiene que ayudar, porque no sabemos en qué dirección tenemos que cambiar. Bien, el diagnóstico de cáncer, que hay a veces como una bomba, que va a impactar al paciente, a la pareja, hay muchos, en cáncer de mama, hay muchos estudios de psicoterapia en pareja. O sea, no va solamente la mujer afectada de cáncer de mama, sino que van al grupo, a la terapia de grupo, toda la pareja de la mujer también, ¿no? Van todas las mujeres con sus parejas. Y también a la familia, por supuesto, porque el rol dentro de la familia puede cambiar diametralmente, ¿no? A lo mejor él es el cabeza de familia, el que llevaba el dinero a la casa y ahora, pues no puede, no está capacitado para hacer esa función. Y entonces ahí cambian todos los roles en la familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los problemas. ¿Se puede producir? No siempre, ¿eh? Ninguna de estas cosas que decimos se producen siempre, porque cada sujeto reacciona frente a las noticias de una manera totalmente distinta, ¿vale? Porque estaba pensando esto justo con respecto a la culpabilidad, ¿no? Frases como, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho yo mal? Sentirse culpable. Nadie es culpable de haberse enfermado. Somos responsables de cambiar nuestros hábitos para poder recuperar nuestra salud. De eso sí somos responsables, pero nunca nos sintamos culpables de haber enfermado. Además, la culpa, decía que a veces es muy paradójico, porque a veces en pacientes que tienen un gran sentimiento de culpabilidad, cuando les dan el diagnóstico hay como una especie de alivio, ¿no? Es curioso esto. A veces se ve en la clínica, ¿no? Aunque parezca paradójico. Puede haber sentimientos de desesperanza. No lo superaré, ¿no? Fantasías de muerte, decíamos antes que hay como un binomio instalado socialmente, ¿no? Cáncer-muerte. Entonces es muy difícil que te digan la palabra cáncer y no se te ocurra la palabra muerte, ¿no? Están como pegadas, pero no están pegadas, hay que separarlas. Ya hemos dicho que millones de pacientes son supervivientes de cáncer y además con unas supervivencias largas que se pueden considerar, aunque la medicina no dice nunca la palabra curación en cáncer, pero que se pueden considerar curaciones. También está frente a la noticia el mecanismo de negación. Se habrán equivocado de diagnóstico, esto no es posible, esto no me puede pasar a mí. En cierto grado es normal, es lo primero que, ¿no? Es decir, lo primero que hacemos es rechazar la idea y luego la vamos aceptando poco a poco, ese sería el mecanismo normal. Pero hay veces que no pasa esto, que la idea no se va aceptando. Y esto puede ser peligroso en el sentido de que el paciente puede incluso negarse a realizar tratamientos necesarios porque está en una situación de negación absoluta, en una situación psíquica de esto no me puede pasar a mí, esto no lo acepto. La depresión es una cuestión muy interesante porque durante mucho tiempo se trabajó en el sentido de que cómo no va a estar deprimido el paciente si le han dado ese diagnóstico tan horroroso que nadie quiere tener, esa palabra que nadie quiere escuchar en la consulta del médico. ¿Cómo no va a estar deprimido? Entonces se decía que la depresión era un efecto del cáncer, pero hemos visto que no, que no necesariamente, es decir, que la depresión puede ser previa al cáncer. Entonces es muy importante en el enfoque preventivo tratar la depresión de base porque imaginaros una paciente con un cáncer de mama que además muchas veces son las que tienen recidivas a los 10 años o a los 5 años, y a veces no, son pacientes que están ya, se curan y si te he visto no me acuerdo al cáncer. Entonces estas pacientes, si tú no trabajas la depresión de fondo, pues es mucho más fácil que estos pacientes tengan recaídas. ¿Y por qué se habla de una depresión? Bueno, hay una científica que se llama Kandanspert, que se llamaba, ya falleció, que dio lugar a toda una corriente de pensamiento en medicina que se llama psico-neuroinmunología y que habla de la relación entre las emociones y el sistema inmune. Y ella decía que cuando hay una depresión, cuando una persona está deprimida, no se deprime solamente psíquicamente, no solamente tiene ganas de llorar, no tiene ganas de hacer nada, duerme mal, no, también le pasan cosas en el cuerpo, es decir, su sistema inmune también está deprimido. También bajan las defensas, por decirlo de alguna manera. Y hay todo un sistema inmune que es antitumoral. En nuestro cuerpo hay renovación celular constante, ya no nos queda ni una sola célula de cuando nacimos, se van muriendo las células y se van reponiendo. Y en esa multiplicación celular puede haber errores, ¿no? El cuerpo es una máquina casi perfecta, pero no del todo perfecta. Y en esos errores puede haber mutaciones y puede generarse células que podrían, si el sistema inmune no las eliminara, desarrollar un tumor. Bien, pues el sistema de inmunovigilancia del cuerpo, la policía del cuerpo, lo que hace es ir eliminando esas células mutadas, de tal manera que nos protege del desarrollo de tumores. Pero si tú tienes un sistema inmune deprimido, va a hacer vista gorda y van a pasar esas células tumorales sin que él las detenga. ¿Vale? Entonces es muy importante pensar que la depresión puede estar antes que el cáncer. De hecho, hay unos trabajos muy bonitos en pacientes con cáncer de mama y duelo, de un psicosomatólogo que se llama Pierre Martí, francés, que tiene un hospital en París, de medicina psicosomática, y él ha hecho estudios con el duelo. Muchas de las mujeres con cáncer de mama tienen duelos mal elaborados, pérdidas, que no tienen por qué ser muertes de un familiar querido, que a lo mejor es una pérdida amorosa, una pérdida de un ideal, ¿no? Yo creía que el amor era así y ahora resulta que él no es como yo creía, ¿no? Las mujeres casadas que muchas veces se hacen ilusiones acerca de sus parejas. ¿Vale? Entonces la depresión puede ser por pérdida en general de un ideal o de una persona. Entonces esto puede preceder. Además de depresión hay ansiedad e incertidumbre frente a lo desconocido. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y ahora cómo voy a vivir, ¿no? Porque empiezan un montón de problemas también, no solamente cómo voy a sobrevivir a esto, cómo serán los tratamientos, cuáles serán los efectos secundarios, ¿no? Sino cómo voy a vivir a partir de ahora, ¿no? Podré seguir trabajando, cuál será mi situación económica. Bien, tras identificar todos estos problemas hay que trabajar en las soluciones. Tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación. Vamos a ocuparnos, vamos a ponernos manos a la obra para salir de esta enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo? Sería la pregunta. Y no, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Yo no me merezco esto, no. ¿Qué puedo hacer yo para salir de aquí? Bien, pues muy importante, ya hemos dicho, los cambios en los hábitos de vida. La dieta, la manera de relacionarse, hay que aprender a decir que no a veces, ¿no? Que no se puede decir que sí a todo el mundo, poner límites. La manera de comer, la relación con el cuerpo, los cuidados corporales, ¿no? Hay gente que no tiene ningún cuidado de sí, ¿no? Que no se acuerda ni de beber agua en todo el día, por ejemplo. A veces gente muy volcada en el trabajo que está 14 horas sin beber, sin comer, sin, ¿no? Es decir, tenemos que escuchar un poquito a nuestro cuerpo porque de hecho nos ha dicho, ¿eh? ¿qué no me estás escuchando, o no? El cáncer es también una llamada de atención. Bien, vamos a hablar entonces un poquito, centrándonos en el tema de hoy, de Medicina Mente Cuerpo, en una herramienta muy útil para abordar estos pacientes. Hay otras, ya lo hemos dicho al principio, pero esta es en la que nosotros tenemos mucha experiencia, que son los grupos de apoyo o la terapia de grupo en el cáncer. Desde los años 80 hay un psicólogo, Spiegel, que dice que la terapia de grupo, hace un trabajo muy importante con muchos pacientes, y dice que la terapia de grupo mejora la ansiedad, el estrés y la adherencia al tratamiento. Eso demuestra este psicólogo. Y a partir de ahí se empiezan a hacer estudios de terapia de grupo y de grupos de apoyo, ¿no?, para los pacientes. El metanálisis más completo que hay es de 22.238 pacientes. Y muestra efectos positivos de la terapia de grupo en la reducción del malestar emocional. Ahí tenéis el metanálisis en rojo, por si alguien quiere tomar la bibliografía. Está publicado además en el New England Journal of Medicine, que es una revista prestigiosa, muy prestigiosa médica. 22.238 pacientes muestra efectos positivos en la reducción del malestar emocional, en la ansiedad frente al diagnóstico y frente a los tratamientos, en la depresión, súper importante para evitar recidivas, y en la mejora de la calidad de vida asociada con la salud. Los pacientes se sienten mejor, en general, ¿no? Cuando haces un test de calidad de vida, se sienten mejor. Vale. Existen además, esto está un poquito más controvertido, porque hay estudios que sí y estudios que no, ¿vale? Y hay muchos estudios en curso. Pero también parece ser que podría aumentar la supervivencia, la psicoterapia de grupo. De hecho, hemos visto que de los remisores espontáneos, la mayoría de ellos hacían algún tratamiento psicológico, de estos que se curaban espontáneamente, entre comillas, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el paciente no es un cáncer, que es un paciente. Es un paciente que sufre, es un paciente que llora, que ríe, que ama, ¿no? Es un paciente, no es un cáncer. Entonces, hay que tratar al paciente de manera global, y hay que tratar sus emociones, sus afectos, sus deseos reprimidos, sus fantasías, etcétera, etcétera. Bien, pues tras una media de 11 años de seguimiento en algunos pacientes que recibían intervención psicológica grupal, se veía que había una reducción también del riesgo de recurrencia y de la muerte por cáncer. En la supervivencia también había un aumento de la supervivencia. Y ese aumento de la supervivencia se relacionaba con varios parámetros. Por un lado, había una mejora en los hábitos de salud, es decir, un paciente que tiene apoyo psicológico, digamos que aprende a cuidarse a sí mismo, y a tenerse un poquito de cariño, a amarse un poco. Y entonces se cuida y mejora sus hábitos de salud. Y no come cualquier cosa porque sabe que hay cosas que alimentan más al tumor, etcétera, etcétera. También había más adherencia a los tratamientos en los pacientes que seguían a los tratamientos convencionales, tanto a la radioterapia como a la quimioterapia, etcétera, etcétera. Y además había un efecto sobre la ansiedad y sobre la depresión que sabe que viene la supervivencia del paciente al tumor. Es decir, si tienes depresión, sobrevives menos, si tienes ansiedad también. La actitud del paciente, una actitud proactiva del paciente es fundamental para su curación. Vamos a hablar un poquito concretamente de la terapia de grupo. La terapia de grupo tiene unas ventajas con respecto a otras técnicas como puede ser la psicoterapia individual y se pueden combinar también. No todos los pacientes, obviamente, aceptan una terapia grupal, pero sí muchos de ellos, los que la aceptan, se pueden beneficiar mucho de ella. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no somos seres aislados. Esa imagen que nos traía Elena de la célula aislada. No somos seres aislados, sino que somos sujetos grupales. Necesitamos de los otros. Y este ideal de independencia que hay ahora socialmente, que todo es auto, autoayuda, auto... Nos aísla un poco. Entonces, no. Lo importante es conseguir las cosas. No importa que necesitemos ayuda para conseguirlas. Y además, con ayuda se consiguen cosas mucho más grandes que sin ayuda. La terapia de grupo también trabaja una cuestión que son las alianzas positivas, que llamamos. Es decir, tú, cuando llegas a tener una enfermedad, generalmente tienes ciertas alianzas negativas. Relaciones que pueden ser tóxicas o más bien maneras tóxicas de relacionarse. En el grupo hay un ambiente de curación, de resolución, de conflictos. Hay un ambiente que pacta con la salud y no con la enfermedad. Esto es fundamental. Pactar con la salud y no con la enfermedad. Y eso en la terapia grupal se consigue. Además, es menos gravosa económicamente, puesto que a lo mejor una persona no puede hacer una terapia individual, pero una terapia de grupo se lo puede permitir. Una de las primeras cosas que puede sentir el paciente es que él es un caso único. Que esto solo le pasa a él, que su sufrimiento no tiene parangón en el mundo y que es el que más sufre del planeta. Entonces, en el grupo, cuando se ven otros sujetos, se relativiza un poco lo que a uno le pasa y no se siente uno tan solo en el mundo y tan único, tan aislado. Luego, otra cosa importante que se ve en el grupo es que la enfermedad no es lo único que le pasa al paciente. Insisto, el paciente no es un cáncer. El paciente es un ser humano que tiene toda su vida y un montón de matices, además peculiares y absolutamente privativos de él. O sea, que nadie más es como ese sujeto. Y entonces, al no centrar la terapia únicamente en la enfermedad y abrir un poquito el campo, también el paciente no se siente tan enfermo. La relativiza. La enfermedad ya no es el centro de su vida. Que cuando llega es cáncer, cáncer, cáncer. Como si fuera un cartel luminoso ahí enorme frente a él todo el rato. Se minimiza esa sensación. El grupo, además, es capaz de actuar como espejo. Si hemos dicho que los conflictos psíquicos a veces nos ayudan a que desarrollemos un proceso tumoral, hay cosas que no somos capaces de ver en nosotros, pues por puro narcisismo, porque no podemos a lo mejor, digamos, aceptar que sentimos envidia o que sentimos celos, ¿no? Entonces, como no puedo aceptar mis errores, verlos en el otro a veces es la manera de empezar a poder verlos en uno, ¿no? El otro me los muestra y, bueno, a veces me doy cuenta, oye, eso me pasa a mí también, ¿no? Y es menos doloroso que confesarlo de entrada. El grupo, además, produce uniones entre sus integrantes, que es lo que se llama la fuerza grupal. La fuerza grupal supera siempre a la fuerza propia, a la fuerza de un solo sujeto. Y esto nos ayuda mucho a vencer la enfermedad, porque es una cuestión también de energías. En el grupo se genera una energía que un sujeto solo no puede generar y de la que se van a beneficiar todos los integrantes del grupo. Y luego escuchar cómo el otro va solucionando sus conflictos también nos ayuda, como qué estrategias ha desarrollado, para evitar algunos síntomas, para evitar malestares, puede tener mucha utilidad para todo el grupo. Bueno, y antes de dejaros un tiempito para preguntas y para que vosotros podáis decir lo que queráis, tengáis vuestro momento de hoy y participéis también en la conferencia, os quería informar que comenzamos un grupo de apoyo para pacientes con cáncer y familiares el segundo jueves de abril, el jueves 11. Sí, ¿no? El segundo jueves de abril, el jueves 11, ¿no? Y serán durante cuatro meses, vamos a hacer este viaje del conocimiento grupal y del mutuo aprendizaje y serán el primer, el segundo y el cuarto jueves de cada mes, durante cuatro meses. Estáis todos invitados a participar y además me parece que me estaba diciendo ahora Estrella, que es recepcionista de la clínica de CMI, que tenéis además descuentos los que estéis aquí en el comienzo de este trabajo grupal. En la primera. Bueno, pues si tenéis alguna preguntita, ahí luego gracias a todos y una frase de Freud que me gusta mucho. Aún no se ha descubierto un medicamento tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas de Sigmund Freud. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias doctora. Gracias. Mi pregunta va dirigida a cuando la depresión no se manifiesta, es decir, cuando hay una depresión latente o una depresión oculta. ¿Se escucha? No sé si se... Bueno, lo repito, cuando la depresión no se manifiesta y el paciente puede estar deprimido sin saberlo y enferma de cáncer, por ejemplo. Eso, no sé, me gustaría una... Bueno, ya, quédatelo si quieres. A ver, la depresión puede haber... Hay una forma de depresión que se llama depresión enmascarada. Esa depresión enmascarada generalmente se manifiesta con sintomatología somática en el cuerpo. Puede ser un dolor lumbar crónico, puede ser una cefalea crónica, un dolor abdominal recurrente. Y bueno, es que eso no lo vamos a saber. Es decir, si tienes al paciente con cáncer ya delante de ti, tú tienes que trabajar y si ese paciente tiene depresión, como el instrumento va a ser el psicoanálisis grupal, la va a ir resolviendo, aunque no sea evidente o no esté ahí. Si lo que me dices ya es en prevención, pues es un paciente que, aunque no tenga síntomas de depresión, va a tener un dolor que finalmente son pacientes que generalmente los derivan a un profesional de la salud mental o de la salud psíquica, un psicoanalista o a un psicólogo, porque son muy insistentes, obviamente tienen dolor, y van y van al médico y no se les encuentra nada, hay resonancias y todo lo que les hacen es negativo. Entonces, finalmente terminan dirigiéndose a algún profesional. Gracias, doctora. Gracias. Una pregunta, ¿en las terapias de grupo que hacéis implementáis la meditación o mindfulness y qué tipo de meditación o mindfulness implementáis? No, nosotros, la terapia de la que he hablado hoy, de la que yo soy especialista, es la terapia psicodinámica, psicoanalítica. Yo no hago esas técnicas, sí que se hacen en la clínica, las hacen otras personas, pero en los grupos estos de los que estoy hablando es de orientación psicoanalítica. Fundamentalmente es el coordinador, que en este caso soy yo, escucha al grupo, el grupo habla, se va interpretando, las fantasías inconscientes, todo esto de lo que hemos hablado, y ese es el trabajo grupal. Y luego se hacen alianzas también entre los integrantes. Y una segunda pregunta. A ver, me parece que efectivamente el relacionar cáncer y muerte es un axioma que además, como viene de lejos, es complicado de desunir. Pero por otro lado, ¿no te parece que vivimos también en una sociedad donde se vive en la negación de la muerte y que de la muerte también hay que hablar? Claro, por supuesto que hay que hablar, de hecho es uno de los temas que más surgen en las terapias de grupo. Porque además muchas veces hay como un pacto de silencio que se llama, que para el familiar es muy sórdido porque él no puede, siente que no puede hablar para no alarmar a la familia, que no puede hablar de sus fantasías, de sus temores. Entonces el grupo es zona franca para hablar de lo que quieras, sin censura, nadie te va a decir cállate, nadie se va a doler por lo que digas, evidentemente hay veces que te emociona, pero que no te van a mandar callar. O a veces se calla uno mismo, a veces el paciente con cáncer silencia sus palabras para no alarmar a la familia. Entonces justo esos espacios de terapia son espacios abiertos para que el paciente pueda decir todo lo que piensa y por supuesto de la muerte va a haber que hablar. Gracias. No se pueden separar dos palabras sin hablar de ellas, ¿no? En relación a la primera cuestión... Pero un momentito que te damos el micrófono. En relación, si es una anotación simple, el tema de la coherencia cardíaca. En relación a la primera pregunta, aparte, es que claro, el abanico de técnicas, ¿no? Es muy amplio. Porque es claro, en medicina integrativa hay que diferenciar lo que es una técnica de lo que es el modelo. Esto hay mucha gente que todavía sigue pensando que hace una técnica y ya hace medicina integrativa. Error, ¿no? Hay ahora incluso cirujanos que son cirujanos integrativos. Y eso es una cosa muy complicada de hacer y muy interesante. Nosotros utilizamos, entre otras cosas también, la coherencia cardíaca. Porque es cierto que detrás de la técnica tiene que haber una formación. No todo el mundo puede saber de todo. Entonces, necesariamente tenemos que decantarnos. Hay gente muy buena que sabe practicar y enseñar meditación. Y por lo tanto, llega un momento en que nosotros tenemos la suerte también de tener a la doctora Alejandra que lleva muchos años de formación en el campo del psicoanálisis y esto nos permite utilizar también esa técnica y ese modelo. La coherencia cardíaca también la hacemos. ¿Puedes alcanzar, Pilar? Bueno, lo primero, muchas gracias a las dos por la conferencia. Y quería hacer una pregunta a ambas sobre este planteamiento que ha surgido sobre la constancia como clave del éxito. Y mi pregunta es ¿qué se le podría decir a una persona que ha pasado por una situación X y que después de un tiempo vuelve a su rutina diaria, vuelve un poco a sus quehaceres, se le olvida que ha pasado por esa circunstancia a lo mejor, ¿cómo se puede tener en mente y cómo puedes conseguir qué formas hay de mejorar esa constancia? Yo respondo y luego Elena quería decir algo, me parece. Bueno, primero, si una persona se ha olvidado en cierto modo en un aspecto es buena señal, o sea, quiero decir, se ha olvidado, está bien que se haya olvidado de todo el proceso que ha pasado. Ahora bien, no se tiene que olvidar de los cuidados, no se tiene que olvidar de cuidarse y para no olvidarse de cuidarse, pues lo más importante es tener un profesional y una relación aunque sea una vez al año, aunque sea, que te recuerde que tienes que cuidarte porque generalmente tendemos, es verdad, cuando nos sentimos bien a dejar de cuidarnos, cuando lo que nos ha hecho sentir bien es que nos hemos estado cuidando, parece que nos olvidamos de eso, tenemos una tendencia a dejarlo. Entonces es súper importante, es verdad, por ejemplo, que hay un vacío muy grande y de hecho hay varios escritores en Estados Unidos que están publicando artículos sobre esto, hay un vacío muy grande con los pacientes curados, digamos, ¿y ahora qué hago? dice el paciente y no hay, la verdad, en el sistema establecido de la seguridad social una, digamos, unas directrices para que ese paciente pueda seguir cuidándose y para que ni caiga otra vez en una situación parecida y pueda mantener su salud. Entonces, bueno, es importante por eso tener, de momento tendrá que ser fuera del sistema de salud porque no está contemplado, pero yo creo que cada vez más se contemplará esto de los supervivientes, ¿qué hacemos con los supervivientes? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo les ayudamos a que sigan cuidándose para que no vuelva a producirse una situación semejante? Muy interesante tu pregunta. Un millón cada año en Estados Unidos nuevos se incorporan al grupo de los llamados supervivientes. Un millón al año se incorporan. Entonces, es cierto que ahora mismo se necesita. No se te escucha si no... Bueno, sí, es importante porque es una cifra apabullante. Estaba diciendo que efectivamente el concepto de superviviente es significativo porque la medicina empieza a obtener supervivientes, cosa que hace años no se pronuncia. Ahora, ¿qué se hace con ellos? Normalmente la oncología le dice pues, ¿qué hago doctor? Dice la gente, y los oncólogos normalmente no siempre todos dicen pues nada, siga usted viviendo, ¿no? Haga usted su vida. Ya, ya, pero ¿qué? Estaba diciendo que en Estados Unidos que esto lo llevan con más datos epidemiológicos significa para una población de 250, 260 que deben ser ahora millones significa un millón de personas no de pacientes sino de personas nuevas que se incorporan a ese grupo. Entonces, es cada año un millón más. En España yo la verdad es que no he leído cifras pero claro, deben trasladarlas aproximadamente en población 45 millones 260 pues no, los que sean todos los incorporan a cada año nuevos. De todas maneras también es muy importante y en relación a lo que él preguntaba ¿no? ¿Cómo haces que una persona que se ha olvidado de cuidarse se cuide que también es muy importante por eso hacer en el proceso de curación incluir una transformación de esa persona para que no vuelva a ser el mismo que era otra vez porque es que si no volvemos a la misma situación? Por eso insisto en que en el tratamiento global de inicio de un paciente con cáncer hay que introducir las terapias la medicina la medicina mente y una transformación es decir casi puedo decir que tengo que cambiar de personalidad cuando tengo una enfermedad tan grave tengo que hacer una transformación en mí porque si no voy a llegar a lo mismo otra vez voy por el mismo camino voy a llegar al mismo lugar El tema es que en la medicina convencional no reconocen el tema de cuidarse cuando uno tiene un cáncer en general le dicen pues no olvídate de la dieta que no tiene nada que ver que el tema es la quimio la radioterapia estas cosas entonces bueno estamos como en dos mundos paralelos y ahí hay mucho camino que recorrer y hablamos ahora de número de gente que se incorporan como supervivientes y en realidad pues yo creo que estamos lejos para establecer unas pautas una estrategia para esta gente los que han vivido que han podido interesarse a otras cosas o a otros tratamientos paralelos a lo de la medicina convencional pues están conscientes de estas cosas pero la mayoría de la gente que no tienen a lo mejor los medios ni tampoco la posibilidad de descubrir otra cosa pues siguen y bueno es un poco la suerte si sobreviven sobreviven y luego por eso estamos aquí también para divulgar un poco o sea en el sentido también de divulgar que se puede hacer algo más aparte de lo de la consabida quimioterapia o radioterapia pues se pueden hacer más cosas y que la realidad es un poco oscura no sé como lo veo yo personalmente es un poco a nivel de ¿te refieres a nivel de las instituciones ahora mismo del sistema nacional de salud exactamente bueno pero yo creo que poco a poco de hecho las psiconcologías se introducen en los hospitales hace relativamente poco tiempo unos 15 años o así poquito a poco van implementando nuevas cosas pero bueno ya llegará si es que la medicina todo lo que sirve lo toma lo que pasa que lleva un proceso porque a lo nuevo lo primero que hay es una resistencia me resisto no quiero cambiar el orden establecido es este y entonces bueno va a costar un poquito pero seguramente desde luego estamos haciendo todos un trabajo para que así sea ahora decía el doctor es el Congreso Europeo de Medicina Integrativa en septiembre en Barcelona y bueno hacemos estos actos para difundir esta nueva manera este nuevo enfoque que se trata de sumar a lo convencional otra cosa pero se falta como un apoyo también de la parte oficial ¿cómo abordan desde la Medicina Integrativa a las personas que han renunciado totalmente al tratamiento médico en caso de cáncer que opta por la al tratamiento convencional sí al tratamiento convencional que optan por la medicina alternativa no es alternativa es medicina integrativa digo que para pero me refiero como una alternativa renuncias a la quimio renuncias a todo lo que tenga que ver a ver nosotros nunca le hemos dicho a un paciente que no le tratamos o sea igual que el oncólogo puede decirte a lo mejor si le dices que no quieres quimio ni quieres radio ni quieres nada te puede decir pues entonces yo no le veo más porque ¿qué hacemos aquí? nosotros a los pacientes esos los atendemos les decimos nosotros recomendamos que usted haga quimioterapia y sumar más o sea recomendamos que usted siga el tratamiento convencional y le sume el integrativo pero si hay pacientes que no quieren y no quieren y no quieren entonces no le vas a dejar de atender obviamente bueno pues muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos